Hola chicos, chicas, niños, niñas, abuelitas, abuelitas, padres, bienvenidos a este nuevo episodio de Bible Time. Hoy nuevamente estaremos incursionando en las apasionantes historias de la Biblia, pero hoy les tengo una gran sorpresa. Más adelante hablaremos de eso. Pero primero, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos varias preguntas para que ustedes respondieran ahí en el chat junto con todos sus papás familiares con los que estuvieran y iniciaran a saber sus respuestas? Bueno, hoy compartiremos algunas de esas preguntas de las que me acuerdo. Una de esas es, ¿qué tuvieron que practicar Noé y su familia en el arca? ¿Qué? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¡Eso! Paciencia. Noé y su familia tuvieron que practicar la paciencia cuando estuvieron dentro del arca. La otra pregunta que me acuerdo es, ¿cuántas veces envió Noé a la paloma a buscar tierra? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan? Hácelos a ver ahí en el chat. ¿Cuántas? Tres veces envió Noé a la paloma a ver si al fin encontraba tierra después de que pasó todo lo del diluvio y todo eso. Bueno chicos, ya algunos de ustedes están de vacaciones, otros están esperando ese ansiado timbre imaginario que los haga libres, ese timbre que le dice libertad, escolar, aleluya, gloria a Dios. Yo por mi lado ya estoy de vacaciones, así que tengo mucho tiempo para ver series, películas, jugar play, fifa, en el computador, en el celular, para pasarla muy chévere. Pero también tenemos mucho tiempo para ayudar a todos nuestros papitos en casa, para ayudarle en todas las cosas, todas aquellas cosas que a nosotros se nos haga posible hacer. Entonces recuerda siempre ayudar, siempre colaborar un poco e intentar divertirte mucho en el timbre de Ikea. Entonces, ¡ay! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Oh! Bueno, ahora que ve esta camiseta del Real Madrid, esta fue mi primera camiseta del Real Madrid. Este es mi equipo preferido y por eso esto me recuerda que esta semana inició la Liga Española y ya muchos campeonatos han comenzado a iniciar sus ligas, por lo cual también justo a tiempo para nuestras vacaciones y podernos divertir mucho más. Otra de mi camiseta, bueno, les voy a mostrar un poco de mis colecciones. Tengo, pero hay lluvia de camisetas hoy aquí, Dios mío. Es otra, como se darán cuenta, soy padre nuestro, que estás en los cielos, Dios mío, me van a ahogar de tanto camiseta. ¡Padre! Sí, me gusta el Real Madrid, es cierto, me gusta el Real, Madrid. Soy muy apasionado por el fútbol y este es mi equipo favorito, así que si tú eres del Barcelona, esta es, miren, este es súper chévere porque lleva la 10 de nuestro, nuestro 10 de la selección Colombia. Si ustedes son del Barcelona, todavía esta salió volando, miren, Zinedine Zidane, el maestro, el monje caldo. ¡Ay, Dios mío! Nuestro segundo capitán, Marcelo. Pero, bueno, si ustedes son del Barcelona, anímense, todavía están a tiempo de arrepentirse para que Dios los perdone. ¿Eh? Así que, vamos, acompáñame a hablar un poco. ¡Ay, Dios mío, el Barcelona! ¡Padre! ¡Uy! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No, Dios! ¡Por favor, no! ¡Vecino! 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 ¡Sálvame! ¡Uy, no! ¡Dios reprenda a todo espíritu barcelonístico y mesiniano que anda por ahí rondando! ¡Para la gloria de Dios este año sí seremos campeón! ¡Yo lo creo, Diosito! ¡Por favor, haznos campeones! ¡Ya es hora, Padre! ¡Por favor! ¡Ay! Bueno, después de esa terrible pesadilla con esa camiseta maluca, entonces quiero hablarles un poco de la sorpresa de hoy. No sé si sabían, si sabían, si se habían enterado, si lo tenían presente, pero este 21 de junio es el Día del Padre! ¿De quién? ¡Del papito lindo! ¡Del papá de los papás, del fútbol como es el del Madrid o de Junior tu papá! Aquí en Colombia el 21 de junio es el Día del Padre y por eso nosotros hemos preparado un especial para honrar y darle gracias al papá de los papás, al papote máximo que es Dios, nuestro Dios, porque él es bueno y la vida nos enseña que él es nuestro Padre y que él nos ama mucho y que él nos quiere siempre ver feliz. Así que bueno, hemos preparado este especial para exaltar su nombre, para poder disfrutar un poco más de estas historias de la Biblia de una forma muy paternal. Bueno, entonces te invito a que llames a tus hermanitos, a tus papás, a todos los que estén contigo en la casa y compartas este link para que nos acompañen a disfrutar de este maravilloso tiempo. Yo te voy a llamar a los míos. ¡Mami! ¡Y se monta! Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Cris y estoy muy contenta de que estén horas más aquí con nosotros. Oigan, ustedes ven todo lo que tengo a mi alrededor. Es súper lindo, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez se han quedado viendo la lluvia, o las flores, los árboles, las nubes, las montañas, el sol, o algunos alimanitos? Son súper lindos, ¿verdad? ¿Y ustedes saben quién creó todo esto? Dios. Sí, Dios. Y esto la Biblia nos enseña en Génesis 1. Una de las cualidades más lindas de Papito Dios es que él es creador. Sí, creador. Él creó todas las cosas lindas y maravillosas que están en esta tierra. Los peces, los elefantes, las aves que están en el cielo, los perritos, los gatitos, todo. ¿Y sabes qué también creó? A ti y a mí. Sí. Y hoy celebramos juntos que Papito Dios nos creó. ¿Y sabes cómo? Haciendo dos cosas. Número uno, dándole gracias a Dios, a Papito Dios, siempre de que él es creador. Y contándole a nuestros amiguitos de esta verdad, que Papito Dios creó todo. Y número dos es cuidando de estas cosas. Cuidando los animalitos, cuidando las flores, los árboles y no haciéndole daño. ¡Chao! Hola, familia de Worship. Yo soy el Dr. Queodoro y estoy aquí hoy desde mi cuarentena para enseñarles un experimento. He escuchado que en la palabra del Señor nos hablan que Dios hizo un milagro que dividió el agua en dos. ¡Imagínense! Yo en este día intentaré dividir el agua en dos también. ¿Y ustedes me van a ayudar? Me van a ayudar contando. Y quiero que vean cómo lo voy a hacer. Voy a tomar esta agua que está aquí, con esta arena que está acá. ¡Araja! 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 Debe ser muy difícil dividir el agua, ¿cierto? O sea, porque el agua, o sea, el agua no se puede dividir como la arena o como cualquier otra cosa que se pueda dividir. ¡Wow! Miren, aquí he echado toda el agua con la arena. Miren todo esto. ¡Ups! Casi se me está regando, pero bueno. El asunto es que vamos a intentar dividir el agua y ustedes me van a ayudar a la cuenta de 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¡Araja! No, definitivamente no. Nos están contando bien. Otra vez. 1, 2 y 3. ¡Araja! ¡Araja! ¡No! Bueno amigos de WorldShip, definitivamente yo, un mortal más, no pudo dividir el agua en dos. Pero imagínense, ¿quién sí lo pudo hacer? Lo pudo hacer Dios, nuestro Dios. Y esa historia la encontramos en la Biblia, en Éxodo 14, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva por el desierto, y luego cuando se encuentran con el mar, Dios divide el mar en dos y los hace pasar en seco hacia la tierra prometida. Imagínense, es algo extraordinario y milagroso. Nuestro Dios es un Dios milagroso y tú tienes que creerlo. Así que te recordamos y te invitamos a que siempre tengas presente que Dios lo hace todo y que para Dios nada es imposible. Bueno amigos de WorldShip, ya hablamos de un Dios milagroso que es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora hablaremos de un Dios proveedor. Para eso, quiero que pienses sobre tu nombre. Es decir, ¿cuántos nombres tienes? Tienes uno, dos, tres, quizás cuatro, un apellido, dos apellidos, y te dicen hijo, te dicen hermano, amigo, ¿cierto? Cada uno de esos nombres dice algo de ti. Ahora bien, Dios es un Dios que nos enseña su palabra que es proveedor. Eso lo vemos en Filipenses. ¿Por qué? Porque Dios nos provee todo lo que necesitamos. Si necesitamos comer, calzar o vestir, Él nos provee y nos va a ayudar siempre. Solamente tenemos que pedirle, por eso es nuestro Dios proveedor. Pero Dios también utiliza a las personas que están a nuestro alrededor para ayudarnos. Nuestros papás, nuestros amigos, nuestros abuelos, todas las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, en este día queremos invitarte que tú también hagas parte de eso. Y que puedas ayudar a las personas que están a tu alrededor. Que lo necesiten para que se cumpla y para que puedas honrar el nombre de Dios como Dios proveedor. Que nos suple de todas las cosas que necesitamos. ¿Cuántos nombres tienes? Puedes que tengas este nombre. Puede que tengas este segundo nombre. Puede que tengas dos apellidos. Dos. Puedes que tengas un apodo. Te llamen... Papito. Puede que tengas... O seas un hijo o una hija. Puedes que seas un sobrino y una sobrina. Puedes que seas un nieto y una nieta. Bueno, que en común tienen todos estos nombres. Y el mensaje que te vengo a decir el día de hoy es que Dios también tiene muchos nombres. ¿Lo sabías? Pues yo no. ¿Sabías que Dios tiene varios nombres? ¿Lo sabías? Yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías? Bueno, en el libro de Filipenses, Dios provee. Dios es nuestro proveedor. Él nos dará siempre lo que necesitamos. Él siempre buscará la manera de ayudarnos. Él siempre tendrá un medio. Nosotros no lo sabemos, pero Dios se las ingenia. Y Él nos provee por cualquier tipo de lado. A veces puede ser por nuestra mamá. Puede ser por nuestro papá. Puede ser por nuestros abuelos. Puede ser por nuestros tíos. Y nosotros no lo sabemos. Y aún más nos sorprende. Puede ser por nuestros hermanos. Por nuestros maestros. Por nuestros amigos. Por todos. Por todas esas personas pueden ser. Pero una de esas cosas más importantes que nosotros debemos saber es que Dios nos provee siempre. Porque Él es nuestro Padre. Por eso hoy te invito a que honres a esa persona que está ahí en tu casa. Puede que sea tu papá. Puede que sea tu mamá. Puede que sea tu hermano. Tu tío. Tu abuelo. Tu primo. Pero aún así Dios quiere que tú le honres el día de hoy. Y por eso te invito en este día tan maravilloso a que honremos a esa persona que está ahí con nosotros. Que nos provee siempre. Que siempre está con nosotros. Nos apoya. Estas es una de las maneras en las que tú honras a Dios. Honrando a quien está ahí contigo. Y bueno. Eso es todo por ahora. Chao. Hola chicos. ¿Cómo están? Ay. Me tomaron desprevenida. Estaba haciendo ejercicio. Y en verdad quedé súper cansada. Tengo tanto calor. Pero bueno. Fue un tiempo muy chévere. Lo importante fue porque me estuve hidratando mucho. Ay. Chicos. Una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido enfermos? Ay bueno. Imagínense que la semana pasada. He estado muy enfermita. Bueno. Me he dado fiebre. He tenido un poquito de tos. Y entonces en verdad ha sido muy preocupante para mí. Y obviamente para mis papás. Entonces bueno. Como ustedes saben. A nadie les gusta estar enfermos. A mí no me gusta estar enfermo. Me imagino que a ti tampoco te gusta estar enfermo. Entonces yo me sentía tan mal. Pero tan mal. Tan mal. Tan mal. Que yo me estaba frustrando. Porque dije. Anda. En estos momentos yo tengo que estar bien. Entonces bueno. Me tuve que tomar todas las medicinas. Y obviamente fui muy juiciosa. Porque uno debe ser juicioso cuando está enfermo. Ya que si no se toma las medicinas. Después no se puede recuperar. Bueno. Entonces yo me estaba tomando todas las medicinas. Juiciosamente. Pero imagínense que surgió un pensamiento. Y les voy a comentar. Bueno. El pensamiento que surgió fue que Dios me podía sanar. Imagínense lo que pasó. Pero ¿saben qué fue lo que me dio tranquilidad? Bueno. Lo que me dio tranquilidad fue que hace mucho, mucho tiempo. Bueno. Me acordé que Dios es un Dios que sana. Dios es capaz de sanarnos cuando nos sentimos heridos. De aconsejarnos o de curarnos cuando sea necesario. Entonces yo me acordé que Dios tiene el poder de sanar. También a mis amigos, a mi familia, a todas, pero a todas las personas. Y bueno. Y oré. Y ¿saben? Dios me sanó. Ya estoy bien. Ya puedo estirarme. Ya puedo hacer ejercicio. Ya puedo jugar con mi perrito con una bola de tenis. Que es muy chévere. Yo antes practicaba tenis. Bueno. Pero ya no. Entonces. El Señor me levantó. Donde, donde estaba. Es que estaba en mi cama. Siempre. Estaba como triste. Deprimida. Porque bueno. Estaba enfermita. Pero Dios es tan bueno. Y es mi Padre. Y Él siempre busca los mejores para nosotros los hijos. Entonces. Yo oré mucho. Yo fui juicio. Primero fui juiciosa con los medicamentos. Que me mandó mi doctor. Segundo. Oré a papito Dios. Para que Dios me sanara. Y también me acordé que lo podía hacer. Pero ¿saben cuál fue el versículo que más me quedó aquí en la mente? Bueno. Yo les voy a contar que fue un versículo que me llenó de mucha paz y mucha tranquilidad. Recuerden que Dios en su palabra nos habla de que Él es un Dios de sanador. Él es un Dios que nos ayuda. Él es un Dios que nos protege. Y en mi caso yo leí Santiago 5.15. Y fue un versículo que me llenó de mucha tranquilidad. Entonces ya se les voy a contar a continuación. Santiago 5.15 dice. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor los levantará. Eso es súper chévere, chicos. Por eso me siento muy feliz. Por eso me puedo divertir más. Puedo hacer ejercicio. Puedo saltar en cuerda. Puedo jugar con mi perrito. Puedo hacer muchas cosas. Porque esa es una forma de honrar a Dios. De honrar a Dios con la sanidad. Ya que Él nos ha dado y hay que disfrutarla. Estamos sanos y salvos. Y hay que disfrutar eso que el Señor nos ha regalado. Y es importante también cuidarnos a nosotros mismos. Porque el Señor nos cuida. Pero nosotros también tenemos que cuidarnos. Entonces, chicos. Los invito a que si están enfermos. Si se sienten mal. Si de pronto no son ustedes, pero es un familiar. Es tu abuelito. Oren también. Y recuerden que si me pasó a mí y pude estar sana. Ustedes también lo van a poder lograr hacer. Solamente tienen que tener fe. Tienen que creer. Y tienen que saber que Dios es el único que nos puede sanar. Y si oramos y somos obedientes. Y si tomamos todas nuestras medicinas. Podemos disfrutar y podemos estar felices. Entonces, los invito a que oren cuando sea necesario. Y en estos momentos también hay que orar mucho por las personas que están a nuestro alrededor. Y también hay que honrar a Papito Dios. ¿Qué tal, amiguitos? Súper chévere. Todo es especial, ¿no? Lo que nos recuerda que nosotros tenemos un Dios que también es nuestro Padre. Que Él es bueno. Que Él nos ama. Y siempre busca lo mejor para nosotros. Es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos y alegres. De que nosotros tenemos un Padre que nos hace sus hijos. Y nos hace muy afortunados. Muy bendecidos. De poder ser hijos de Él. Así que, ahora, háganme saber por el chat. Por ahí. Coméntenme. Escríbame. Háblenme. ¿Ustedes cómo piensan celebrar el Día del Padre? Ahí a escondir sus papás no se den cuenta para que no le dañen la sorpresa. También piensan hacer un desayuno. Un almuerzo. Tal vez una comiseta del Madrid. Ay, recordando la camiseta del Madrid. Ahora me toca ordenar todo mi cuarto. Porque no sé quién se puso a tirar camisetas ahí a la loca. No, no, no. Qué mal. Pero bueno. Hay que hacerlo. Porque debemos siempre tener nuestro cuarto ordenado. Entonces, chicos. Ahora. Recuerden lo del Día del Padre. Celebrenlo. Ámenlo mucho. Honrenlo. Y, sobre todo, háganle saber a Dios, que es nuestro Gran Padre. Lo especial que es para cada uno de nosotros. Y lo mucho que nosotros lo amamos a Él. Bueno. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Déjenme en el chat saber quién, qué cosas les gustaron más. O cómo piensan que podemos mejorar. O qué cosas quisieran, quisiéramos. Recuerden darle un like. Que es gratis. Compártanlo con todos sus amigos para que todos puedan ver este maravilloso video. Y recuerden que nos vemos todos los miércoles a las 4 de la tarde por este mismo canal. Así que, hasta luego. Bye.